Hola que tal amigos y sean bienvenidos de nueva cuenta a Crash Team Racing Nitro Fuel Hoy empezamos con un nuevo gran premio así que vamos a ver los desafíos para comenzar En directo desde Activision, esto es CTR TV Él es Stu Y yo soy Stu Así es, hoy comenzamos otro gran premio, un evento donde lunáticos desquiciados competirán por premios triviales en osados desafíos Chica amigo, me encantan las nuevas recompensas de esta temporada, los pilotos tendrán que redoblar esfuerzos y quieren seguir compitiendo Así es Stu, porque hoy retrocederemos en el tiempo ¿Has visto esta maravilla de circuito prehistórico? ¡Claro que sí! ¿Es de la época de los dinosaurios? Qué bueno que no estuvimos ahí, les pareceríamos súper apetitosos, te lo apuesto y yo soy delicioso Cielos Stu, escuchen esto, tengo una noticia fabulosa que compartirles Vamos a conocer a los corredores que se nos unirán en esta trepidante y estruendosa temporada Miren esas mejillas Adorables Esa es la palabra que estaba buscando, Chick Ay, no puedo con tanta belleza Cuidado pilotos veteranos, parecen simpáticos, pero en verdad son bastante aguerridos, tienen más fuerza de lo que parece Así es, oye Chick, ¿tenemos algún kart nuevo por aquí? Por supuesto, y les mostraremos estas bellezas ahora mismo ¿Stu? ¿Stu? Bueno, eso lo dice todo Gracias por sintonizarnos y recuerden, no intenten freír huevos en el motor Están avisados Bueno amigos, ya lo han visto Y además de ello, desbloqueamos el kart de campeón De la temporada pasada Además de sus llantas de campeón Una nueva pintura Y también El diseño de la gira Nitro Vamos a tratar de quedar entre el 5% Yo la verdad entro a la escuela y voy a tratar de jugar Pero va a ser complicado Como verán, tenemos las recompensas bronce Plata Y también de oro Son desafíos pros Supongo que son un poco parecidos Son un poco parecidones a los otros Sin salirte de la carrera No se ven tan complicados los pros Estos tampoco Los marcadores Pues actualmente no estamos en el marcador Porque no hemos participado Y el diseño Como verán Vamos a Todos los diseños O bueno Todos los gran premios Se pueden ganar los carros de campeón Así que no No se preocupen Si no lo ganan Lo único que sí No van a poder ganar Es El mismo diseño ¿Por qué? Porque cambia cada temporada Ahorita yo ganaría El diseño Atrás En el tiempo Así que vamos a Vamos a ver Que hay en boxes Supongo que ya hay nuevas cosas Sí Ahorré dinero ¡Oh! ¡Nueve mil novecientos! Pero está genial Ese Es el paquete de Crash En típico loco Rayas laterales Probulot Verde azulado Y el Probulot 2000 También tenemos aquí A la Baby Coco Que es la única Que nos alcanza De hecho En este momento Pero se ve malvada O sea A mí no me gusta Tanto la versión de Coco Se ve 2-2 Aunque nos convendría Yo creo que Lo que vamos a comprar Es Apurra dientes de sable ¡Oh! Se ve hermoso Dios está hermoso Vamos a comprar Apurra dientes de sable Ya lo tenemos Y Autopista del futuro Pero este es para El Probulot Sí es para el Probulot Hay que ahorrar bastante Para el Probulot Por lo que veo Vamos a comprar También una pintura ¡Oh! Este es roca de lava Roca de lava ¡Oh! ¡Se ve genial! ¡Cuarzo! Bueno Está 2-2 La pintura Pero vamos a comprarla Porque Nos sirve Para tener Un poquito de más De Nitro Points Un paquete de Estampas La verdad Es estampas Casi no me importan Los No sé si ya lo saben Pero a mí me faltan Ya como dos skins La verdad Vamos a jugar En el online Ya nos extendimos Bastante con esta intro Así que Dos carreras O una Ya veremos Cómo estaremos Pero vamos al online No me había dado cuenta Pero agregaron A Tiny Gladiador ¡Uuuh! Se ve genial A mí me faltaban Pocas skins Así que En sí ya nada más Me faltaban skins De Tiny Ajá Tiny General Y me faltaba Engine Bailarina Vamos a ver Qué más agregaron Agregaron De Fake Crash Crash falso Apuesto Se ve horrible La verdad Crunt Jurásico ¡Uuuh! Está muy genial Vaya Hasta que le hicieron Algo bueno a Crunt Doctor Entropy Troclodita Se ve bastante decente Entrance de madera Esto es un poco traumante Pero no se ve tan mal Podría ser peor Ahora que lo pienso También tenemos A Sem Cavernícola Ese sí le quedó Bastante bien Muy bien Y A las chicas No le agregaron Nada Tenemos a Crash Bebé Coco Bebé Y a Dino Bebé O ¿Cómo se? Como Baby T Como le llamaban Está muy bonito Ese solamente se desbloquea En el Gran Premio Y los otros dos en boxes Así que yo creo que Sí voy a alcanzar A comprar todo En esta temporada Esperemos que nos salga pronto El Tiny Gladiador Pero por lo mientras Vamos a jugar con Purra Vamos a arreglar el carro Mira El equipo trans También tiene fácil 5% Vamos a quedarnos Con ¿Con cuál lunares? No Alta tecnología 1 Vaya Aquí sí agregaron Por lo menos pinturas Oh La mostaza le queda Súper bien Vamos a ver Agregaron bastante pintura Creo que ya no están Ah no sí Ah mira Los premios que no estaban Ahora están en boxes Perfecto Esto está Esto está muy muy bien Yo creo que me voy Voy a quedar con la pintura De mostaza Y las ruedas Crackay El Crackay Perfecto El Crackay Vamos bastante bien Complementados Vamos a correr Con purra Como verán Se ve hermosa Ah se ve genial En esa skin Bueno Vamos a ver Qué es lo que encontramos En el online Y bueno amigos Parece que nuestra Primer carrera Va a ser en el País del trueno Llegamos a la pista Y es nuestra Primer carrera En esta ocasión Con purra En su skin Y hay que ganar La verdad Va a estar medio difícil Esta pista es de mis favoritas La verdad Quedó muy muy genial En el remaster Creo que es la mejor De todo el crash Nitrocar Y la verdad Quedó súper Ah no puede ser Súper genial Vamos a ver si podemos llegar Por lo menos En los primeros tres Tres primeros lugares Porque luego si está Muy muy reñida La competencia En el online Y la verdad Yo creo que ya está Corrigido en algunas cosas Y vamos a aprovechar Y ya vamos en el primer lugar Vamos a girar Sí Giramos bien Pero no Aterrizamos bien No es por nada Pero creo que se están Lagueando esas cosas Sí Bueno hay que evitarlas Lo más posible Tenemos competencia Muy férrea Entre el primero Y el segundo lugar Por lo que veo Vamos a ver Si podemos ganar Yo quiero ganar Así que La verdad Espero que ganemos Por lo menos Esta carrera Y en mi pista Mi pista favorita De por lo menos Del Crash Nitrocar Sí porque Del otro Crash La verdad Las pistas son muy geniales Pero como que No tengo una preferida Así tan marcada Como esta Esta La canción La música O sea El soundtrack Es genial Como quedó Todo el ambiente De País del Trueno Y todas esas cosas También O sea Creo que tiene Todos sus detalles Este gran premio La verdad Me deja como Con un sabor de boca Un poquito extraño La verdad Por Baby Coco O sea No está chida Baby Coco Yo pensé que iban a agregar A Baby Cortex Y a Entropy Pero finalmente No los agregaron Y qué bueno Porque La verdad No son bonitos O sea Si los ves en el Crash Warped No te dan ganas De jugarlos Honestamente Pero bueno No importa No puede ser Parece que Nos puede alcanzar Purra En el segundo lugar Tengo esa duda ¿Es purra o pura? Nada más Como que la pronunciación Ahí no estoy tan seguro Sí Perfecto Tenemos una burbuja azul Eso nos va a proteger De todo Lo que pueda venir A futuro Ya sean relojes O rayos láser O misiles De nuestro adversario Tenemos una bomba Espero que no tengamos Que utilizarla Vamos muy bien Hasta ahora Ya nos hemos alejado Bastante de la competencia Así que mínimo Entre los primeros Tres lugares Sí llegamos Así que Vamos a adelantar Un poco Ya casi llegamos Ya casi Ya casi No te caigas No me caí No me caí Muy bien Hay que Hay que girar Muy bien En esa curva Ya casi Ya falta menos Pasamos los pinchos Pasamos los pinchos Nos han lanzado Un ráfago azul Electrizante Viene bastante atrás No creo que llegue a tiempo Pero no podemos confiarnos Es como No sé por qué Pero siempre cuando vas En primer lugar Segundo ¿Cómo que segundo? ¿Cómo que segundo? ¿Cómo que segundo? Si no hay nadie atrás Ah bueno Bueno Como que se Se alocó el sistema Y llegamos En primer lugar En nuestra primera carrera Con Purra Y es así como ganamos Nuestra primer carrera Bien Parece que la ocasión Si se va a dar Y vamos al parque prehistórico Por primera vez Porque yo no lo he jugado Tal vez ustedes ya lo hayan jugado Pero yo apenas lo estoy jugando Obviamente ya subí el video Entonces En teoría Ahora cuando ya lo están viendo Yo ya lo he jugado Así que Pero en este momento En el que yo lo estoy Grabando Todavía no lo juego Pero Ah no sé Son cosas extrañas De los viajes en el tiempo Vamos al parque prehistórico Vaya Hasta está Esas son las cosas De Entropy Bueno Se ve Bastante bonito Vamos a ver Que tal nos va En nuestro primer viaje Por esta pista Porque la verdad No lo ubico tanto El mapa se ve Bastante grande Aún No puede ser Salta 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 Perfecto Ah Así que hay atajos Por allá De hecho ahora que lo pienso También tendría que hacer El contrarreloj De esta pista Ya tengo todos los contrarrelojs También O sea Creo que La cola no nos hizo daño No Chocamos con una roca Nos aplastan Si Las atinamos Desde lejos Pero le atinamos Vaya Si que es un Un nivel muy nuevo Ahora estamos entrando Como en una cueva Creo que son varios caminos No Ahí debería de estar La gallina loca ¿No? Ah Si me atajo Por ahí Me falta Me falta Prenderme los atajos Ahora que lo pienso Yo creo que hay gente Que ya se lo sabe De memoria Pero Tenemos una ventaja Que nosotros Sabemos usar El turbo Bastante bien Ah Estamos Y nos salió Un Aku Aku La verdad Si tengo mucha suerte Aku Aku en tercer lugar Jueguen contra mi Y van a ver Lo que les espera Es una competencia Muy muy reñida Si juegan contra mi Se los juro Ah Perfecto Ah Podríamos saltar Hacia allá Ay Pero Hay dinosaurios Falsos Vamos a ver Si lo alcanzamos Con una bomba Ah No puede ser ¿No? Estamos en segundo Podremos ganar Las dos carreras Quien sabe Los chorros de agua Vamos muy bien La música Está bastante corde No es Tan fantástica Pero yo creo que Uy Esto le gallina Yo creo que me falta Escucharla No llegué Me falta escucharla Un poco más Y también se atrasó Eso quiere decir Que ese atajo Si tiene su chistecito Por lo menos Yo creo que Unos tres turbos Si necesitas No podemos perder Tenemos que quedar Por lo menos En los primeros Tres lugares Tenemos que quedar Le lanzamos No No Bueno No me preocupa Aún nos queda Última vuelta Una vuelta Y ya tenemos El turbo Súper Súper Efectivo Y ya se nos acabó Vamos 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 Recupera Camino Va bastante adelantado El otro Es un Tiny General Pero no me agüito ¿Por qué? Porque ganamos La primera carrera De todos modos Con pura Y en este Si quedamos En el segundo Pues quedará Bastante bien Este video Es un poco largo Pero creo que Le sirve bastante Para ver Algunas novedades No hay mucho que decir La verdad Si ustedes ya Si ustedes ya Compraron casi todo En boxes Se les va a hacer Un poco más sencillo Ahora Porque no agregaron Tantos objetos Como la vez pasada Que agregaron Agregaron Cinco personajes Ya me caí Y si paso por el atajo Bueno agregaron Cinco personajes Agregaron skins Legendarias Para ellos Y creo que en esta ocasión Para Baby Coco Y Baby Crash Creo que no hay O bueno Hasta que los desbloquee Voy a saber Por lo menos en el paquetito No se ve así Como querían Ah pues tiene un skin O algo Baby T si tiene una Muy No 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 Vamos a quedar en cuarto Ni modo Así es esto Así es la vida Cuarto lugar Estuvo muy reñido Para ser la primera vez Que corro en este nivel La verdad está muy muy genial Así que tampoco me aguito Vamos a A despedirnos ya Porque el Pintura rupestre De Tiny Nueva Calcomanía Se ve bastante bien Vamos al podio Y nos despedimos Y bueno amigos Ya lo han visto El gran premio Ya está aquí Y viene con todas Sus fuerzas Han agregado No tantas cosas Como en el otro Pero está bastante pasable A excepción de Baby Coco En fin Yo soy el demonio de Yes Y nos vemos Hasta la próxima